Vengan chao, sigue tu camino que yo sigo aquí pegado, ¿a qué dices que estoy retirado? Tú pensaste que yo estaba en ese clan de los mareaos, agárrate que vengo preparado, preparado. Un saludo tengan todos, espero que lo estén pasando bien, como siempre te digo, en este comienzo de semana, ¿qué le traemos para hoy? Para hoy te vamos a estar hablando acerca del partido de ayer entre los Yankees de Nueva York y los marineros de Seattle, donde los Yankees vencieron 10 carreras por 4 a los marineros y hubo una formidable actuación por parte de Aaron Josh. De eso te voy a estar hablando hoy, así que espero que no te vayas, espero que disfrutes del video y ya comenzamos. Y sí señores, una vez más, Aaron Josh es noticia, noticia no solamente porque ganaron los Yankees de Nueva York 10 carreras por 4 a su similar de los marineros de Seattle, sino porque en el día de ayer el jardinero del Bronx se fue de 4-3, pero ¿de qué forma? Impulsando 3 carreras, anotando en 3 ocasiones, un boleto y nada más y nada menos que dos cuadrangulares señores. Aquí te pongo el primero, el primer cuadrangular del día de ayer de Aaron Josh que llegó en la tercera entrada señores. ¡Ahí te va! En la sexta entrada señores, en la sexta entrada, vino una vez más empuñando este bombardero diciéndole que no a esa pelota señores, porque pegó su segundo cuadrangular del partido su segundo cuadrangular del partido e impulsando carrera para los Yankees de Nueva York porque ya le estaría dando una ventaja considerable a este equipo de los del Bronx que recuerden ustedes que está en una posición bastante compleja dado que está en un grupo que para mí, a mi entender, se lo había dicho antes, o sea, capítulos atrás es el mejor grupo de la MLB hoy por hoy, el grupo más compacto y más parejo, el más luchado y donde van a llegar al final luchando ese cupo para los playoffs entre los cinco ocupantes de ese grupo señores Nada, aquí te pongo el segundo cuadrangular de Aaron Josh en el día de ayer ante los marineros de Seattle ¡Gracias! 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 No solo se lució con el bate Aaron Josh en el día de ayer, porque en la parte baja de la octava entrada, sí, de la octava entrada, cuando pensábamos que ya lo había hecho todo Aaron Josh, llegó este formidable fildeo que le quitó al menos un honrón a Oscar Hernández, señores. Escuchen bien, un formidable fildeo de Aaron Josh en la parte baja de la octava entrada, aquí te lo pongo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada señores, si te gustó el video, déjame tu like, déjame tu comentario, suscríbete si es que no lo has hecho, activa las notificaciones, recuerda bien que mi nombre es Usainz y esto es El Combo Deportes. Por hoy estamos terminando, pero mañana, como siempre te digo, mañana estaremos con más. ¡Chao! Vengan, chao, sigue tu camino que yo sigo aquí pegado, ¿a qué dice que estoy retirado? Tú pensaste que yo estaba en ese clan de los mareaos, agárrate que vengo preparado, preparado.